¡Suscríbete al canal! Y los escenarios son personalizados, algunos son custom, la gente puede crear sus propios escenarios, creo que se podrán crear cuando salga de forma oficial, el juego todavía no está listo, saldrá a lo largo de 2022, lo que queda de año, y tiene muy buena pinta, tiene por ahora un montón de niveles, ¿vale? Bueno, beginner, principiante, desafiante, extremo, y luego llegará que si fútbol, este como de mafia, vikingos, la primera guerra mundial, brujos y tal, está genial, ¿vale? Y creo que más adelante, lo que os digo, la gente podrá crear también sus propios escenarios con sus propias reglas, cada escenario, pues eso, tiene sus propias normas y sus propios goals, objetivos para superarse, ¿vale? La música es genial, es super relajante, es muy chill, es un juego de puzles en el que me gustaría jugarlo con vosotros en stream, así que si estás viendo este vídeo, posiblemente estoy en stream jugándolo, ¿vale? Así que vente, por favor, que lo vamos a pasar muy bien y te necesito, porque yo esta clase de juego soy muy malo, soy muy torpe, ¿vale? Yo os voy a mostrar los primeros niveles de cada nivel, de cada temática, y el resto de niveles me los intentaré pasar en stream con vosotros, ¿vale? Así que nada, si queréis jugarlo, si queréis añadirlo a vuestra lista de seguimientos, lo tenéis abajo en la descripción, síguelo y dejad un like también, ya de paso Vamos a probarlo, ¿vale? Aquí, farm life Mola mucho, tío, el concepto mola un montón Vale, tienes... ¿cuántos niveles son? 20 niveles Ok Información Caballos... los caballos salvajes, no sé qué, lejos de la ciudad Es hora de disfrutar de la calma, de la vida de pueblo, lo que sea, y construir una vida en la granja Blablabla, ok Ahora os cuento, ¿vale? Tiempo de carga, nulos, ¿eh? Bueno, este es el escenario, ¿vale? Como veis, hay unas pilas, hay un personaje, y nuestro objetivo es llegar a todas las pilas sin repetir posición para cultivarlas, ¿de acuerdo? Recordad que el caballo en el ajedrez mueve en L, no podemos hacer así y ponernos aquí, ¿vale? Tenemos que mover en L, además aquí te marca los lugares, los únicos lugares disponibles Entonces, aquí, donde caigas se cultiva, y también el que has dejado atrás Si vuelves a caer aquí, lo destruyes, ¿vale? Entonces, es importante que tienes que resolver todas las casillas del tirón Y imagino que más adelante tendrás que volver sobre una obligatoriamente para poder pasar a otra y luego no sé qué Pero bueno, podemos acercar la cámara para verlo mejor Es muy bonito, ¿eh? Vamos así Aquí, aquí Y aquí Ya está, fácil, es el primer nivel ¿Entendéis el concepto? Ay, perdón Segundo nivel Aquí ya la cosa se complica un poco, ¿no? Pues podemos ir aquí De aquí, aquí De aquí, aquí Aquí, aquí A ver Podremos ir aquí De aquí, aquí De aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Uh, creo que sí, ¿no? No, le ha cagado Coño, en mi mente lo resolví En mi mente lo resolví, tío ¿Qué hemos dicho? ¿Aquí abajo? Aquí Poder aquí De aquí, aquí De aquí, aquí Aquí ¿Y este cuándo? Aquí desde luego no Aquí, poder aquí Aquí, aquí, aquí ¿Y este cómo llego, tío? ¿Sabéis? Puedo hacer este 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 Pero me faltan estos dos ¿Veis? ¿Veis qué complicadito? Pero está guapo Además, fíjate el escenario Qué bonito y qué detallado está La gallina allí ¿Puedo interactuar con ella? Estaría guapo que pudieras interactuar Con los elementos, ¿sabes? Hay algo ¿Eso es un gato? ¿O es el gallo? Ah, es un pajarito Vale, puedo ir atrás Y empezar por atrás Puedo ir aquí De aquí, aquí De aquí, aquí De aquí, aquí Aquí, aquí Y este como cuando lo hago, tío Si vuelvo atrás No, porque ahora de aquí, aquí Aquí, aquí, aquí No puedo llegar aquí Lo destruyo Ah, vale, vale Bien Este me ha costado, ¿eh? Este me ha costado Y es el segundo apenas Me ha costado Y es el segundo, tío Vale, aquí solo podemos ir A dos sitios Mira el señor Qué guapo Mira el río La vaquita No sé qué Aquí Ah, este es fácil, coño Este es sencillo Porque este es más fácil Que el anterior El anterior me ha costado Seguro que el anterior Era mucho más fácil Y lo compliqué Seguro, ¿vale? Puedo ir aquí Esto ya es una locura Uy, que me lo haga la primera Tú No Como lo rompe ¡Pum! Lo destruye, ¿sabes? Vale, vamos a otra Uy, va Qué bonito, tío Vamos a otro nivel Para poder verlos todos Nivel 5 ¿Vale? Level Select Hostia, mira De noche Hay uno que es de noche Y hay Hostia Hay unos que ya están plantados Hay unos ya plantados Loco Vale, ¿cómo cambio? Aquí, ¿no? Continue Select game Por ejemplo, aquí Lady running Este me imagino Que será como otro tipo de pieza ¿No? Nivel Dificultad 327 niveles Hola Estos son juegos Para jugar muy tranquilito De chill, ¿sabes? Pensando No intentar rushearlos Intentar pensar Y hacerlo bien Un legendario running No sé qué Para matar los shoguns Vale, vale Hostia, le he puesto el tutorial Bueno Vamos a ver el tutorial Venía el tutorial De Lady running Esta es Lady running Calmada como la brisa Letal como un tornado Y este es el shogun Un líder Que gobierna No sé qué De las tierras Que no merecen Que no merece Vale, el objetivo de Lady running Es eliminar al shogun Esto puede ser logrado Moviendo a Lady running A la casilla de objetivo Así que las instrucciones Para eliminar al shogun Lady running Mueve como la Como la reina Vertical, horizontal Y diagonal Cualquier número ¿No? Ah, pero no puedo ir Directamente a él Porque como no Como que no hay camino ¿Sabes? ¡Qué guapo! Y es más desafiante Que la reina Que el caballo El shogun Ocasionalmente Estará protegido Por guardias samuráis Este es el rook Uno de los defensores Que puede interponerse En el camino Hacia el shogun ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Bueno Dice Aprendamos cómo lidiar Con estos samuráis Mueva Lady running A uno de estos De estos lugares En su turno Los samuráis Atacarán Me atacarán a mí ¿No? Pero solo si estoy En su línea de visión Sin embargo Lady running Es demasiado habilidosa Para rechazar los ataques Dice El rechazo Es una Bueno Una habilidad Que empuja al objetivo Lo más lejos posible O sea que me va a empujar Hasta aquí Ahora es tu turno Atácale ¿Le eliminarás? Tampoco Hostias Si hay otro samurái En su línea de visión En lugar de matarle Le rechazaré el ataque Bueno Me rechazará el ataque Solo si hay uno En su línea de visión La fuerza de Lady running En los estunea No se moverán O atacarán Hasta el siguiente turno Elimina el samurái Vale Solo le podré eliminar Si no hay uno cerca Qué guapo Pero escúchame eso Va a estar difícil El Shogun Tiene Tiene Un ejército Muy diverso Como este Bishop Vale Es igual que el otro Me reflejará Los ataques Si tiene un compañero En su línea de visión Si no le mataré Dice ahora Tu última lección Lidiar con dos enemigos A la vez Dos o más A ver Dice incluso Cuando hay múltiples enemigos En tu camino No tengas miedo a la muerte Lady running Es demasiado habilidosa Que ningún arma Puede tocarla Si hay uno Como si hay dos o más samuráis Si te atacan dos o más samuráis Lady running Siempre dodgeará Todos los ataques Y no será empujada Dice Sé consciente De que el goal De que el objetivo No estará en el tablero Hasta que elimina Los samuráis Esta es tu lección final Elimina todos los samuráis Para eliminar el Shogun No quería hacer eso De para atrás Pero no me dejaba hacer otra cosa Vale Cuando no hay más samuráis En el tablero El... El... La casilla aparecerá Vale Acaba tu lección Eliminando a Shogun Qué guapo ¿No? Y está increíble Vale Primer nivel A ver qué tal Continua No le puedo eliminar Así sí Este me gusta Este me gusta más que el caballo Pero este va a ser más difícil Tiene tres estrellas El caballo tenía una Vale Aquí entiendo que le puedo eliminar ¿No? Vale ¿Qué se considera línea de visión? Uf Me confunde eso ¿Este no estaba en línea de visión Con este? Eso no lo he entendido del todo ¿Este no estaba en línea de visión con este? Vale ¿Esto cómo es? ¿Esto no está en línea de visión? Es que... Un momento Lo de la línea de visión No lo acabo de entender Vale Está en línea de visión ¿Será porque estoy yo en medio? Claro Aquí no le puedo matar Porque este le está vigilando Pero aquí Este no está vigilando a este ¿Ves? Eso igual no lo acabo de entender Pero este mola mucho, ¿eh? Y los escenarios son tan bonitos Hostia, ¿qué es esto, hermano? No puedo matarles Ahora se protegen ¿Por qué? Si antes no No acaba de entenderlo La línea de visión, chicos Vale Vale, no le protege a nadie La running es Jesucristo ¿Eh? ¿Quién le protege ahí? Nadie Me gusta mucho la running Pero es que no acabo de entender Lo de la línea de visión Parece una bobada De mecánica Y seguramente vosotros Estaréis rabiando ¿Cómo es que no lo entiendes? Pero te prometo Que no lo acabo de entender ¿Ves? ¿Por qué le puedo matar a ese Y a este en diagonal? Es que no lo comprendo, tío No había nadie mirándole Vale Tampoco le está mirando a nadie, ¿no? ¿Ves? Es que no lo entiendo No lo entiendo, tío Vale Este lo empujo para acá Y me cargo a este, ¿no? Vale ¿Y a este? ¿Y a este? Te voy a empujarle de ahí, ¿no? Vale A ver si le puedo matar A este también Hostia Es un poco extraño Pero está muy guapo, ¿eh? Wow Vale Siguiente esto, tú Este me gusta 6 de 27 Pero te prometo Que lo de la línea de visión Te voy a dar un repaso, ¿eh? Porque no me ha quedado muy claro, macho Eh... Select game Dragon Slayer Extremo Vale Vale, play Tutorial, evidentemente Chasis like war El ajedrez Es como la guerra Sobre un tablero Bienvenido al tutorial Del matadragones Este es Pong Se ve Indefenso Es un peón, ¿no? Es el único capaz De derrotar Al terrible dragón ¿Por el poder De la promoción? Será suficientemente fuerte Para destruir El núcleo Del dragón Hostia Tienes que llegar arriba A coronar Como en el ajedrez, ¿no? Para promocionar esto Tienes que destruir El núcleo del dragón Vale Y destruir el núcleo del dragón Debe alcanzar el objetivo Solo se mueve En una dirección Hacia adelante Y come en diagonal ¿No? Puede empezar Moviéndose dos casillas Y luego una El dragón No me lo pondrá fácil Cada vez que el peón Se mueve El dragón atacará Puedes usar otras piezas Para proteger al peón Este es Rook Es un aliado importante En esta misión Muévelos donde proteja Al peón Se mueve horizontal Y vertical Te puedes mover Más lento ¿Loco? Vale Está protegido En cualquier lugar Que En su línea de visión Ahora puedo moverlo Está protegido Pero él no Él no se protege El peón sí Pero el otro no Vale Te voy a poner Una aquí Y otra aquí Que ahora se protegen Ellos Se protegen Todos Ay perdón Le he dado feedback Cualquier pieza Del juego Puede proteger Otras piezas En este ejemplo Ambos caballeros Están protegidos El uno al otro Por su línea de visión Claro Porque se conectan En sus movimientos En la L Vale Ahora podrás Derrotar al dragón Con la ayuda del bishop Con la ayuda de Gandalf Mueva el bishop A este indicado Vale Este que se mueve En diagonal Solo Es un alfil Dice Cualquiera puede Atravesarlo Pero solo el peón Puede pararse en él Que papá Como se mueve ¿No? En diagonal Vale Ahora tengo que moverlo Aquí Para que le proteja ¿No? Vale Y el peón Protege en diagonal Alcanzar el objetivo No activa El fuego Del dragón Se ha convertido En Zelda Vale Esto va a ser Jodido No The next ¿No? The next one Vale Puedo mover Dos Este no puedo moverlo Para ninguna parte Este tampoco Ah bueno Si Este se mueve Allí Aquí ¿Aquí está protegido En todas? No Aquí no Si muevo aquí Vale Aquí este Protege a este Pero ¿Quién protege A los magos? Ah Este ¿Y quién protege A este? ¿Quién protege A este? A ver Vamos a probar Qué guapo ¿No? Aquí no le puede Proteger nadie Aquí no le puede Proteger nadie Si pudiera Poner este aquí Creo que no puede ser No puede llegar A ver Fail ¿No? Vale ¿Dónde he muerto? Morí aquí No Morí aquí ¿No? Vale Es con el caballo Aquí Espérate Vale Supongo que así Si ¿Verdad? Estos tres Están protegidos Solo morirá Este ¿Puedo mover Aquí? Sí Vale Creo que así Sí Están protegidos Todos Luego Este tengo que moverlo Obligatoriamente Aquí delante Entonces estará Protegido por el caballo El caballo Protege a este Este protege a este Este protege Vale Está protegido todo ¿No? Este está guapísimo Vale Y aquí está protegido Por el mago Este está muy guapo Este está muy guapo Mira ha muerto Da penita ¿No? El dragón Este me encanta El del dragón me encanta Vale A ver Si me muevo aquí Está protegido por el caballo Y protege al mago Pero este mago muere Vale Si te muevo aquí ¿Quién protege a este mago? ¿Quién protege a este mago? Vale Así sí Así están a salvo todos Ah, el caballo no ¿Cómo que el caballo no? ¿Por qué el caballo no, tío? Claro ¿Quién protege al caballo? Es que aquí no puedo dejar el caballo Porque el caballo morirá Si lo dejo ahí Se muere Si lo pongo aquí Si te pongo aquí Se salva el caballo Y se salva este mago Pero este se muere Vale Pues muevo el mago aquí ¿No? Ahora sí Aquí están todos protegidos Bien Siguiente movimiento Si muevo el peón aquí Este está protegido Este también Pero este mago morirá Y si muevo el mago Se muere el caballo Vale Espérate Este estaba así, ¿no? Vale Aquí se moriría este Y se moriría este también El que no moriría Sería el caballo El caballo no puede ponerlo aquí De ninguna manera, ¿verdad? No El caballo no puede estar ahí De ninguna forma, tío Bueno, aquí está protegido Por este Eh, así Esta formación es buena, ¿no? Si muevo aquí Este No, va a morir este mago Se muere este mago, tío Pero se salva el caballo No, el caballo tampoco se va a salvar Ah, sí, se salva Porque lo protege este Y así Buah, qué difícil, tío No lo estoy viendo, ¿eh? No lo estoy viendo Para nada, tío Si muevo Se van a morir los dos magos ¿Verdad? ¿Cuántos tienen que morir En este avance? Pa, 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 para, pa Tiene que llegar el peón aquí ¿A cuántos hay de sacrificar, tío? ¿A cuántos hay de sacrificar, tío? Voy a mover, ¿vale? Se va a morir este mago ¿Cómo protejo yo a este ahora? Es que a este no le puede proteger nadie ya A este no le puede proteger nadie ya Mira, este lo dejo para vosotros De tarea pa'l colegio Gente Voy a jugar esto en stream, ¿vale? Por si queréis venir conmigo Lo pasaremos bastante guay, yo creo Pensando esto entre todos Lo, vamos Lo haremos fijo Y lo pasaremos de puta madre Así que tenéis enlace abajo en la descripción También tenéis el juego en Steam Por si lo queréis añadir a vuestra lista de seguimientos O pillarlo, lo que queráis Saldrá a lo largo de 2022 Y yo os digo Cuando salga y tal La gente podrá crear sus tableros y tal Y puede estar muy, muy bien Además que se vienen un montón de tipos de tableros Y va a estar genial Nada, espero que hayáis disfrutado Perdonad mi torpeza Que soy muy malo con los puzles No sabéis, soy horriblemente malo con los puzles Dejad un like Vente a Twitch Y nos vemos Chao 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 Gracias.